Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Erra y Aguila Sombra, mucho gusto para los que no me conocen, los evito a que se suscriban a mi canal y que le den un like a este video. Y bueno, hoy vamos a ver este, ese terror, creo que es de los tres osos, no sé, no los he conocido, pero este es de terror. Así que vamos a reaccionar a un video de terror de Teddy Brack, Pink Nick, Featured, Creature Stroffling, eso vamos a ver. Creada por Creepy TV, es uno de mis favoritos, eso es YouTube también. Y vamos a comenzar en uno, dos, tres, let's go. La cancioncita chicos. Dios mío, estos ositos no los conozco chicos. Tiene enterrado el... La escopeta en la barriga, ay Dios. ¿Lo mató? Yo creo que sí, ¿no? Dios, corre. Ay, ya lo ha atrapado. Le arrancó la lengua. ¿Qué? Estos osos son unos asesinos. Bueno, así son los osos, pero... No, 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 sí, bueno. Ese es un pie. ¿Qué? ¿Vieron a ese oso? El oso, el oso que tenía algo blanco aquí. Déjame regresarle chicos. Ese, mira. Creo que ese ya se peleó, o tiene mantequilla, o tiene algo. Pero a lo mejor tiene una cicatriz, no sé, o a lo mejor, este, se le untó, no sé, no sé, no sé. Pero parece crema, o parece que se haya dado pelea con alguien, no sé, pero qué raro, ¿por qué tiene esa mancha? A lo mejor porque algo le pasó, ¿no? No, pero bueno. Ah, es crema de pastel. Ya me di cuenta esta boda. Se ve de inmediatamente águila y tú no te das cuenta. Ay, bueno, solo quería decir eso. Dios. Ay, señor, ¿para qué está ahí? Está ahí los osos. No sé, ya guardé así un oso, me salgo corriendo, bueno. Sí tengo tiempo, ¿verdad? Porque como es un oso asesino, pues no, no tiene. No, no tiene tiempo. Ay, se lo mató. Lo están usando esas cabezas como si fueran bolón. Sí. Y esto se o no. Hasta ahora me doy cuenta. Dios, no sé qué decir Me encanta lo creepy Pero esta vez sí me quedé en shock Más cuando le cortaron la cabeza Y estaban jugando con ella No, pues sí Pero le quedó chido el video Oye, si les gustó el video Solo pongan dedito arriba Y no olviden suscribirse Y activar la campanita de modificaciones Y nos vemos hasta el próximo video Bye